Ya 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 no sabe Esa que quiero conocerla Para que toda la noche ya conmigo puedas estar Y tú en busca de otra para ti Para que te divierta y podamos compartir Yo danzal, danzal, guayo, guayo Yo danzal, danzal, guayo, guayo Yo danzal, danzal, guayo, guayo Me acerco a tu cuerpo en el aire Te presto mi atención como mueves tus laderas Me pones en tensión Me acerco a tu cuerpo en el aire Te presto mi atención como mueves tus laderas Me pones en tensión Evita el combo de tus amigas La party sorprendió que vas al otro día Que no ponga compromisos que cumplí Que la party hoy correrá por mí, oh sí Libera tu cuerpo, sex y movimiento Es lo que yo quiero, baby Libera tu cuerpo, sex y movimiento Es lo que yo quiero Yo danzal, danzal, guayo, guayo Yo danzal, danzal, guayo, guayo Yo danzal, danzal, guayo, guayo Guayo, guayo, guayo Yo danzal, danzal, guayo Yo danzal, danzal, guayo Yo danzal, danzal, guayo, guayo Guayo, 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 guayo Me acerco a tu cuerpo en el aire Te presto mi atención como mueves tus laderas Me pones en tensión como mueves tus laderas Me pones en tensión En slow motion veo tu rostro Tararé a sus palabras Tararé a sus palabras, mintiendo un poco No sé de qué me hablas, pero me entono Al compás de tus palabras que dicen todo Hoy me daré por ti, por mí Que suenen todas las copas, guayando así Eso que dice danzal, danzal, guayo, guayo Danzal, danzal, prendido Es lo de tu c*** Lo que más me atrae de tu body Con ese movimiento crecería Mr. Daddy Síguelo así, moviendo así Lo que tú estás buscando casi lo conseguí Yo danzal, danzal, guayo Yo danzal, danzal, guayo Yo danzal, danzal, guayo Guayo, guayo, guayo Yo danzal, danzal, guayo Yo danzal, danzal, guayo Yo danzal, guayo, guayo No sé cual tu cuerda niña El puesto niña, sin conme de sus caminas Pecone sin desil Yo danzal, guayo, guayo De su c*** Me acoso yo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En slow motion veo tu rostro Tararé a sus palabras Entiendo un poco No sé de qué me hablas Pero me entono Al compás de tus palabras Me dicen todo Hoy gritaré por ti y por mí Que suenen todas las copas Guayando así Eso que dice Danza y danza Guayo, guayo Danza y danza Prendido estoy de tu Lo que más me atrae de tu body Con este movimiento que sería Mister Daddy Y siguiendo así Moviendo así Lo que tú estás buscando Casi lo conseguí Yo danzal, danzal, guayo Yo danzal, danzal Guayo, guayo Yo danzal, danzal Guayo, guayo Guayo, guayo Yo danzal, danzal Guayo, guayo Yo danzal, danzal Guayo, guayo Yo danzal, danzal Guayo, guayo Guayo, guayo Guayo, guayo No, no.